Importante, ustedes tienen que aportar aquí una parte importantísima de la nación cuando yo pregunto, ustedes se preguntarán ¿Qué cosas están pasando en este lindo país? ¿Algún señor le está... ¡Carrando! ¡De los fuentes! ¡Carrando! No la vamos a enseñar pero sí tengan en consideración que esto después va a estar ¡Acarra! ya que no la se ve televisión Esta historia que quiero contar es la historia de un país muy especial Ser aquí, ser allá Se la vamos a contar Cuando comenzaba el día, allí nadie madrugada Nadie tenía trabajo, ya ni lo hemos cantado Los titulares del diario se llenaban de tragedias Perdían los campeonatos en fútbol y te recuerdan Usted se preguntarán ¿Qué cosas están pasando en este lindo país? ¿Algún señor le está... ¡Carrando! 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 Y de vuelta a la madrugada Lleva un señor de Chicago Con recetas y tomadas Que no se dijeron de nada Cuando esto no resultó La gente no tiene nada Pidió alguna exploración ¿Dónde están con panadas? Usted se preguntarán ¿Qué cosas están pasando en este lindo país? ¡Algún señor le está... ¡Carrando! ¡Carrando! La piscera aumentó La luz estaba muy mala La gente venía del miedo Y las caseras sonaban Durante el concierto Y con sus telas pintadas Salieron los regimientos Lo cual no sumaron cierto Usted se preguntarán ¿Qué cosas están pasando en este lindo país? ¿Algún señor le está... ¡Carrando! ¡Carrando! En la madrugada En la madrugada En mujeres y matadas El pueblo se defendía Peña a caso Y barricadas Y desde que esto ocurrió Han pasado algunos años Se instaló Se instaló La democracia No rompieron ni las gracias En la madrugada ¡Carrando! 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 ¡Carrando!